Te amo aunque te encuentres dividida Dos almas y también dos corazones Despierto con la mente adolorida Pensando en cuáles son las soluciones Por ti debo elegir de qué lado se encuentra mi nombre Voy a salir a decidir por el cambio sin ver más opciones Ya tenemos la oportunidad de cerrar esta historia y volver a empezar Te dejaré tantos miedos atrás por un nuevo camino Venezuela estoy contigo Yo soy tuyo, de tus venas, de la línea en tu silueta Siento orgullo de mi tierra, de su azul y sus estrellas Nada nos puede separar Ni mil kilómetros de mar Cómo ignorar que por ti soy alguien A tu lado está mi felicidad Mi felicidad Mi felicidad A tu lado está mi felicidad Mi felicidad A tu lado está mi felicidad Eh, yo que sé admirándote Toda una vida recorriéndote Poco a poco vi cómo fueron dañándote Tantos años pero siguen destruyéndote Nada me podrá detener De que te rescate pintando mi piel De dejar mi huella en carbón y papel De botar lo amargo probando otra miel Saberá la libertad Cuando la recuperemos vivir otra realidad Realidad Con un cambio de verdad Te juro que lograremos ser felices al final Yo soy tuyo, de tus venas, de la línea en tu silueta Siento orgullo de mi tierra De su azul y sus estrellas Nada nos puede separar Ni mil kilómetros de mar Cómo ignoraré que por ti soy alguien A tu lado está mi felicidad Mi felicidad Cuando llegue la fecha estaré Luchando para vernos cambiar Porque yo no he perdido la fe Ni mi voluntad No Venezuela Ven y baila conmigo Una unión de talento explosivo La criatura Vitor Muñoz Dile Yo soy tuyo, de tus venas, de la línea en tu silueta Siento orgullo, de mi tierra, de su azul y sus estrellas Nada nos puede separar Ni mil kilómetros de mar Ni mil kilómetros del mar Gracias por ver el video.